Sin dejar de pensar Y rodeado de oscuridad Espero al amanecer Desearía despertar A mi lado sentirte Hundirme en tu piel de mar Y estoy aquí Soñándote Todo lo extraño de ti Siento morir Parte de mí Al ver la claridad Eres sol al chocar En mi cuerpo de arena Océano que ahora es de sal Busco un faro de luz Que me calme esta pena Me aleje de todo mal Y estoy aquí Soñándote Todo lo extraño de ti Siento morir Parte de mí Parte de mí Al ver la claridad Estoy aquí Soñándote Todo lo extraño de ti Estoy aquí Lo extraño de mi Lo extraño de ti Gracias.